Como todos los años, Papelera Libertad adelanta el ciclo lectivo, ofreciendo excelentes promociones a la hora del armado de la lista de útiles para jardineritos y alumnos primarios. En su décima temporada de permanencia en el amplio showroom de calle Mariano Moreno 960, ofrecen 10% de descuento por compras de contado efectivo, 5% de bonificación más tres cuotas, abonando con tarjetas de crédito, además de recibir la mayoría de las mutuales. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas, en tanto los días sábados atienden por la mañana. Las imágenes dan cuenta del gran surtido de artículos escolares que se traducen en variedad de productos y marcas de primera línea que solicitan los maestros en el momento de confeccionar las listas. Las afamadas Faber-Castell y Mappet están muy completas, como así también la línea de dibujo técnico de Piscini, por solo nombrar algunas marcas. Si los alumnos son del nivel secundario, las opciones pasan por mochilas, cuadernos y canoplas muy prácticas. Todas las semanas promocionan artículos muy puntuales, y la que está vigente por estos días ofrece repuesto Rivadavia por 480 hojas a 148 pesos con 50, pagando de contado efectivo, y se presenta en una práctica caja mectálica. En Moreno 960, Papelera Libertad.